A uno de los típicos de Carlum, a Walter Valencia, que se entrega para acá, con Sofie Cantre, y ahora bien, con placeres con mucho gusto, esta vez sí, así están. A uno de los típicos de Carlum, a Walter Valencia, que se entrega para acá, con Sofie Cantre, y ahora bien, con placeres con mucho gusto, esta vez sí, así están. A uno de los típicos de Carlum, a Walter Valencia, que se entrega para acá, con Sofie Cantre. A uno de los típicos de Carlum, a Walter Valencia, que se entrega para acá, con Sofie Cantre. A uno de los típicos de Carlum, a Walter Valencia, que se entrega para acá, con Sofie Cantre. A uno de los típicos de Carlum, a Walter Valencia, que se entrega para acá, con Sofie Cantre. ¡Gracias! ¡Gracias!